Ahora que estoy en un lugar más tranquilo Pensaré en cómo podré hacer para vencer a la tal Pekas Tenemos que recuperar esa resbaladilla Y quitarle el poder a esos dos bravucones Pero esta vez no me dejaré humillar Tengo que recuperar mi dignidad Y actuar como alguien que debe ser tomado en serio A mi corazón deja encantado Ven toma mi mano Para oír de esta terrible oscuridad Lo siento JT pero se me hace tarde y debo meterme a bañar Espero que no te importe En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trapo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mi ¡Ay! 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 ¡Está muy pesado! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver, yo le ayudo a mover la maceta Deje eso ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ya está! ¿Le ayudo a algo más? Sí, ya que ofreciste tu ayuda Puedes mover las demás macetas Yo te voy diciendo Sí, no hay ningún problema ¿A dónde muevo esta? ¡Sí, ya que oír de esta! Seguro que esta vez sí se va a quedar aquí esta maceta, es que ya me cansé un poco Ay, tienes razón, hija, deja ahí, parece que es demasiado trabajo para tus jóvenes y fuertes huesos No es eso, es que... ¡Lo haré yo! Pero antes permíteme ir a rezar por el bienestar de mis pobres caderas No, no se preocupe, está bien, ya yo lo hago Ah, bueno, con dos clics aquí, uno allá, enter y listo Ahora los sistemas de seguridad del Pentágono están deshabilitados ¡Wow! Tío, eres genial, ¿por qué Amy no heredó esta parte de ti? Ah, no me felicites a mí, felicita a tu sistema operativo En cuanto a Amy, creo que todavía no entiende el poder que puede tener desde su laptop Es verdad, y bueno, todo esto es completamente legal, ¿cierto? Tranquilo, todo es perfectamente legal, mientras no nos encuentren ¿Qué? ¿En serio? No me gustaría que la señora Jenny te regañara otra vez ¡Ryan! Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, ¿vale? ¡Oh, claro que sí, tío! ¡Ay, JT! Te he dicho mil veces que te hace falta comer más fibra Pero nunca me haces caso Me tiras de loco y alguien te dice algo Y te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad? Creo que ahora sí es lo último, al fin ya terminé ¡Ay, no, 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 no! Esto está todo mal, niña ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? A ver, te explico ¿Sabes que el sol sale del este a oeste? Sí, lo sé Entonces, ¿para dónde está el oeste? No, no lo sé Me lo suponía, los surcos se deben hacer de este a oeste, no de norte a sur ¿Y los hice en la dirección incorrecta? Me temo que sí, querida Pero no te preocupes, vuelve a hacer los surcos igual de bonitos, pero en la otra dirección ¿Qué? ¿Y por qué no me lo dijo antes? ¿No se supone que me iba a decir cómo hacerlo? Ay, mi niña, debes aprender a reconocer tus errores a tiempo Has aprendido una valiosa lección Ay, no puedo creer que esto me esté pasando a mí Todo por querer ayudar No te quejes, niña Es que no quiero que mis bisnietos tengan una madre tan inútil ¿Qué? ¿Madre? ¿De qué está hablando? Moriré cumpliendo con mi deber de enderezar tu camino a tiempo Conozco mi deber, es hora de que conozcas el tuyo ¿Qué? ¿Es en serio? Y a esto se le llama campear, hijo Vaya, tío, eres genial Ya llevas más puntos que todos los demás Pero, ¿no te aburres un poco de estar sin moverte en la orilla del mapa? No, hijo Cuando crezcas, conocerás los beneficios que conlleva la paciencia y una vida en la que reina la paz Y eso, este, ¿no es hacer trampa? Tú tranquilo, yo nervioso, hijo No te pueden llamar tramposo si no modificaste el código Ah, pero me gusta más cuando vas y los derrotas con tus propias manos Brian, Brian, Brian Tanto en la vida como en los videojuegos Es mejor evitar el conflicto Mientras los demás pelean por obtener algo Tú esperas durante la batalla Cuando llegue el momento, vas y lo tomas Eso lo aprendí del tío Sam Ah, por eso lograste casarte con la tía Jenny ¿En dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué día es? ¿Qué año es? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Cuánto... Oye, tu abuela es de temer, ¿eh? Pero sí es todo un amor Y por cierto, tu papá es genial ¿Dónde estabas? Te estábamos buscando Bueno, tenía algunos pendientes y muchas cosas que hacer Y pues las estaba haciendo Pues qué raro, porque te estuvimos buscando por todos lados Bueno, la verdad es que... Te pasó de nuevo, ¿cierto? Sí, de nuevo ¿Quieres pelear? Ven, ahora sí, a ver de a cómo nos toca Estoy completamente listo Ah, no, espérame Música, por favor Recordarás esta canción como la vez que... Te vencieron ¿Y cómo me vencieron? ¿Con babas súper tóxicas o ronquidos hiperagudos? Sufres narcolepsia o algo así ¿Qué? ¡No! ¿Sabes lo que es eso? No, pero suena horrible Es que cuando J.T. era un niño Lloraba demasiado y todo el tiempo Como lo cuidaba su papá para calmarlo y dormirlo Él le cantaba Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado ¡No! Y pues cada que escucha esa canción se duerme ¿Es en serio? Esa clase es terrible No sé cómo puedo mantenerme despierto Ja, ja, ja Ya lo sé Yo repaso en mi cabeza las notas de la guitarra O recreo un nivel de cualquier videojuego La otra vez, recordando así Encontré la forma de hacer una pala en Minecraft Cambió mi vida No, no te creo ¡De verdad! Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón deja encantado Ven, toma mi mano Para oír de esta herida Oye, es mejor que no cantes La oscuridad ¡Eso! Ja, ja, ja ¡Es verdad! ¿Y cómo lo despertamos? Con agua, pero... ¡Demonios! Ya se me terminó Puede quedarse así por horas Y no lo despiertan Tranquilo Tengo una idea Cassandra es mi mejor amiga Y aunque la apoye en todo lo que hace Tiene una obsesión con su cantante favorita Valentina Todos los días habla de ella Como si fuera su mejor amiga Y la verdad es que sí lo es Y mira, tengo todos sus discos Ja, ja, ja Yo soy Coral En mi familia y en la escuela Con mis amigos Soy una adolescente común Pero para el resto del mundo Yo soy Valentina Una grandiosa estrella pop ¿Serás capaz de guardar mi secreto? Solo en tu canal favorito Historias Fantásticas